¡Damn! El cañón que tenemos aquí, este le va a dar un alcance de daño súper súper bueno del 20% y la velocidad de balas que les comentaba que es esencial para que las balas deleteen mucho más rápido. En culata le vamos a poner una de armazón WC para darle velocidad a este fusil de asalto a la hora de desenfundar, a la hora de moverte. Un láser táctico WC para un menor tiempo de apuntado con la mira, menor dispersión, pero si tú eres de los que juega con clases alternas puedes ponerle una para disparo de cadera como esta. Este láser que tú ves por acá. En munición le vas a poner un cargador ampliado, recuerda que toda arma que tiene mucha cadencia las balas se van en una así que siempre es bueno colocarle un poco más de cargador si es que es posible. Y por último en agarre trasero ponerle el granulado para que disminuya esa dispersión de disparo al apuntar con la mira ya que este no tiene problemas a la hora de estar disparando y apuntando porque no tiene mucho retroceso. Tal cual así es la clase que yo estoy utilizando en mis partidas de multijugador, en especial buscar y destruir que son justamente las partidas que verás en este video. Así que ahora mismo arrancamos con los highlights. Que bueno. ¿ indexando? $ 5. $ 5. $5. $6. $5. Recon ready for deploy Target's in sight You're the last one Complete the mission Target's in sight I think I've lost the ball ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sniper, ¡get down! 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 ¡Maxi otro! ¡Gracias! 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 ¡Long spotted! ¡Enemy down! ¡Gracias! ¡Contact! ¡Enemy! ¡Enemy down! ¡Enemy contact! ¡Angle down! ¡Reload! ¡Enemy has dropped the bomb! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!